El tiempo por tu tiempo punto net El tiempo por tu tiempo punto net Los jueces de la academia pidieron a los concursantes menos clichés y circo y más pasión por su talento a los concursantes de la misma. Por redacción lunes 16 de julio de 2018 una y 40 a martes 17 de julio de 2018 jueves 12 de julio de 2018 viernes 29 de junio de 2018 miércoles 27 de junio de 2018. ¡Gracias!